Si hablarte me trae cola Pues yo traigo pistola Baby, tu favor Brindemos con champola Seguí, eh ¿Qué va a hacer? Baby Andamos en chess Quise decirte hola Baby Si hablarte me trae cola Pues yo traigo pistola Sé que perrea sola Pero este me trae cola Yo traigo pistola Me tiene en un vibe Ven como en el mar la ola Siempre quise una como tú desde la escuela Porque te vi bien linda y quise decirte hola Dime lo que quieres que te haga Yo te hago lo que tú quieres esta noche Dime dónde quieres que te busque Y yo te recojo en mi coche A mí me gusta Quique contigo, baby Porque es que tú estás muy peluche Baby Yo quiero comerme, soy rico Mami cuando a mí me de los monchi ¿Te gusta mi flow? Está cachi Me frisas como la medusa de Versace Me gusta así porque tú eres bien facho Si me das un beso yo me emborracho No, una vez más Ve más, una vez más Vamos a hacerlo y más No, ve más Una vez más Nena, después te vas Vamos a hacerlo y más No, 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 no Estoy esperando que me diga y te busco Enrolo un Philly, baby, mientras yo conduco Quiero hacerte cosas con lenguaje pa' adulto Háblame malo que a ti te aguanto este insulto Me metí una piki Ponte triple X, baby, sé que tú eres freaky No me mantuvo ni en el parking, échame un cuiki Un cabrón me nebula, mi nueve la hace hiki Y el palo en el baúl tiene el de Miki Ya es lo que es rico cuando te veo De primer día tengo el video La bola en tu cancha yo te galeo Al nombre mío sé que te da teo Una, una vez más Ve más, una vez más Vamos a hacerlo y más Una vez más Una vez más Te llevo a Puerto Rico Nena, después te vas Baby, me voy a hacerlo y más Te llevo a Puerto Rico En la playa nos comemos un cóctel de marisco Baby, no eres tú Soy yo que siempre ando a rico Quédate un ratito, maí, pa' de besos te confisco Contigo yo me siento en la disco No sé que tú tienes que me entre una loquera Pero te veo y mi pecho se acelera Tú eres mi gatita regulera Mi rockera reggaetonera No, una vez más Ven más Una vez más Una vez más Vamos a hacerlo y más Una vez más Una vez más Una vez más Lene, después te vas Después de todo Vamos a hacerlo y más Como suena Quédate hasta mañana Quémamos marihuana Hey, calmamos las ganas, man Cómo suena, quédate hasta mañana Quemamos marihuana Dolor quedó en mi cama, ma Tu juego, hijeputa, Jambi Ando con Chess, en el ritmo Pa' que te active, invité pa' la amiga Yo sé que ando con el corillo también Pa' que te active, invité pa' la amiga